Ferro araña, ferro araña, edita videos o lo regañan, pide sueldo, no le dan, y su stream no lo dejan arrancar, cuidado que viene el ferro araña. ¿Cómo están, muchachos? Chicos de YouTube, no tenemos saludo todavía, pero aquí está. Hoy he descubierto que acá inició esta huevada del Fortnite, porque no sabía. Mira. Resulta que los TikToks venían de acá, pues, puta madre. Conchazo, madre. ¿Cuánto es el skin de Rocobodo con su ponchito, weón? Eso sería de puta madre, ¿no? Imagínate. Vamos a ver qué están diciendo los chicos. No lo sabía. Yo no sé, Hark. Es más, déjame actualizar mi título. Boomer aprende juego de chibolitos. Ahí está. Easy. ¿Ya estamos? ¿Ya listo? No sé. Yo estoy listo hace rato. Yo estaba viendo la tienda. Fanta Fernando. Heridas geniales están muy bonitas. Fernando. Oye, pero no he visto nada de... ¿Cómo? ¿Tú también vas a bailar? Es el baile gratis, boludo. Es que dice, dísela, te pego, weón. O sea, bueno. Ahí va. Y me dijo Altita que gana un poquito. Parece que quiere ir al baño, weón. Como duele las piernas. Quiero ir al baño, coño, por favor. Quiero ir al baño. Esto para la violada que les van a... ¿Por qué violada que no...? Ahora sí no son bots, dicen. Ahora sí no son bots, ojalá. Ojalá no. Yo quiero seguir ganando. A mí no importa que son bots. Yo no marqué nada. Cuidado, cuidado. Cuidado que acá estoy viendo contenido. Estoy viendo trama acá. ¿Qué pasa? Cuidado. ¿A dónde estamos yendo? ¿A la marca azul? Sí. Ok. ¿Me dispararon? ¿De dónde? Está acá arriba. No joda. Estos de acá no son bots. ¡Me van a matar! Qué estúpido. Ferlo, ¿cómo te digo que sí era un bot? No joda. No saltes, mierda. Los bots usualmente están con las skins de la temporada anterior. No sé en qué temporada estamos. Gracias. Eso nos dice mucho. Pero para que me estoy curando, bots de mierda. Hay un torno aquí. No vamos a poder pasar. Vamos a pasar igual. Sin miedo a Lex. A la mierda, ¿qué es esto, güey? Es un choque de hacky. Oh, carajo. Vamos con Ramón. ¿Qué eres un estúpido, güey? ¿Hay que ir al tornado? Sí, tirate en el tornado y... ¡Eso! ¡Pleeees! Soy una vaca, me están despeñando. Yo no esquivé, yo no esquivé. Yo no esquivé, te siento que me iba a hacer daño, man. Y yo te dije que te acerques, boludo. Mira los nombres después. Spring Chicken, Golden Mage, Papa Paradise. No te preocupes que esos son los nombres que tienen normalmente. Ah, son bots. A mí no me engañas. Hay gente que tiene esos nombres igual. Mamón. No, no, casi no. Me atropellaste. Hay un árbol dorado. ¿Qué son esos árbol dorados? Se está perdiendo fuego. No son dorados. Se puede bailar encima del carro, güey. ¿Dónde está la puta física? ¿Qué niebla? ¿Y a qué hora jugamos, ah? El juego, güey. Este es el juego. Quedan dos. Quedan siete. Quedan dos. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Sí, lo hicimos. Por eso le gusta jugar a los chibolos esto, güey. Claro, esto es un caramelito de limón. El emparejamiento que quería Ramón. Ahí lo tenés, Ramón. Bueno, tampoco me quiero sentir tan estúpido. Te diría, pero bueno, yo sé lo que hay. Esa es una estafa, hermano. No, antes sí te parejabas con cualquiera de nivel alto, güey. Cusi también dijo, no, te van a emparejar con uno de nivel ciego, puta, que desigualado. No, pero te van a emparejar con cualquier mierda. Ah, no, mira esa trama. Mira esa trama. A ver, cuando empieza a aparecer gente que se arme un penthouse alrededor. Llevo tiempo jugando y solo lo he logrado. ¿Qué? Lo he logrado más de tres minutos seguidos. ¿Qué? Estamos jugando porque son bots, eso va a estar. ¿Qué? A ver, a ver, ¿qué pasó? Veamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? Borradlo de vuestra mente. Nunca ha existido. Se les pegó una bomba, tío. Bueno, pero vamos a buscar gente. Vamos a mechar. O sea, ¿cuál es la idea, güey? Bueno, vámonos. Vámonos a la zona que estamos en la... Ah, hay trama. Acá hay trama. Acá estamos subiendo. ¡Quítese a la mierda! ¡Holi! Toma mierda. Es muy fácil, ¿eh? ¿Cómo se le sube el nivel a esto? Subí el nivel a vos, mierda. Me querés que me tocaba vos. Yo estoy en nivel 20. Chucha, hemos llegado a México. Ya lo vi, ya lo vi. Hemos llegado a México. Spiderman se ha venido por todos lados. Tuvo una noche movida. ¡Eso! Estoy ahí arriba. Gira la zona de nuevo. ¡Ganamos! ¡Hicimos! ¡Ganamos y dormí, la puta madre! ¡Ferro araña, ferro araña! Edita videos o lo regañan. Pide sueldo, no le dan. Y su strip no lo dejan arrancar. Cuidado que viene el ferro araña. ¿Vamos a al desierto a buscar el dinosaurio? Un minuto para que... ¡La soy una taza! ¡Uy, cucho! ¡Ay, está acá! ¡Cuzzi, la puta madre! ¡Carajo, Cuzzi! ¿Yo qué, boludo? ¡Tiene la otra punta! ¿Qué? ¿Estás solo o qué? ¿Estabas arriba de la fama? ¿Qué? ¿Soy niñera, bobo? ¿Qué te pasa? Estabas ahí conmigo, ¿verdad? Hay un aro de juego. ¡No estaba con vos! Estabas con Rocómano, estúpido. ¿Conmigo? ¿En dónde? Si yo estoy solo también. Estabas ahí. Perlo, mirad el mapa donde estoy. Ah, entonces... Perlo, Cuzzi me mataron. Cuzzi estaba con Rocómano. Ramón, yo estaba solo. Ramón, yo tenía una taza, una tetera. Jajajaja. Y tenía que estar cantando acá, tranquilo. Amiga, ¿cuánto el servicio? Amiga, ¿cuánto servicio? ¡Waah! Pero si no construyen, ¿ya asumimos que son bots? Bueno, nosotros tampoco no construimos, así que... Sí, pero eso es lo que yo digo. Tampoco estoy construyendo. O sea, hasta a mí somos bots. ¿Y qué hago con este Magikarp? ¿Qué carajo es eso, weón? ¡Dale un tiro! Voy a disparar en el ojo. ¡No le dispare, coño! ¡Esto es pendejo! Se molestó, se enfutó. ¡Muere, maldito botón! ¡Qué bonito! ¡Avamos de ustedes! He venido a conversar contigo. ¡Cálmate! Somos amigos. ¡No, coño! Tranquilo, yo antes era como tú. ¡Yo antes era como tú! ¡Vale, vale, vale! ¿Se han dado cuenta que le bajamos uno de vida, no? Yo que... ¡No, bro! Me dan a Chimuelo, se me cayó un ídolo. Yo ni siquiera le estaba disparando. Yo estoy escuchando disparar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¿En dónde estás sentado, señor Fingal? ¡Eso, Pussy! ¡Eeeeh! ¡Ay, me ha botado la patria! ¡Ay, se acabó! ¡No, pero te olió! Pero ya no hay tormenta. No, será conmigo Fernández. Me la metí todo por el horto. ¡Está bonita! ¡Cuánto el turno, bonita! ¡Venga de cosarme, maldísimo! ¡Venga! ¡No me toques! ¡Carajo! Te estoy ayudando, dale, dale. ¡Está bonita! ¡Esas pistas y tan bonitas! ¡Vá, vételo a ver! ¡Oh, no! ¡Pero me dejaron a mí en el carro! ¡Y si está... ¡Si estoy con vos, estúpido! ¡No me fui! ¡Nos están disparando! ¡Esperate, lo voy a ver con mi mazo! ¡Ganados! ¡Lo hicimos! ¡No me acuerdo de decir el tentado! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, las cosas buggeadas son por el... ¡Ah, las cosas buggeadas son por el tornado! ¡Claro! Si así fuera Warzone, dice, ¿no? ¡Ya, ahora! A la que rojo suma de nivel, ya vamos por eso. ¿Qué vas a cortar? ¿Ya te aburriste? ¿Es a las 12, ya? ¡Ay, ay, ay! Es a las 12, ya. ¡Es viernes, papo! ¡Es viernes! ¡Es viernes, pero mañana la bendición se levanta! Para la bendición no es viernes. ¡Juguemos que el primero que se queda dormido gana! ¡Ganamos! ¡Oh, me dio un cien pavos! Vamos a cerrar esta mierda, ya. Estuvo interesante el Fortnite. Voy a jugarlo offline. ¡Habla, jugamos! ¿Qué hizo aquí? ¡Habla, jugamos! ¡Habla, jugamos! ¡Pero dijo, offline! ¡Tengo que cerrar este offline! ¡Claro! ¡No, coquete, te quedas! ¡Oye, pero, espérate! ¡Antes que te quite eso! A ver la cámara... ¡No, coquete! ¡No, coquete! ¡No, coquete! ¡No, coquete! Gracias por ver el video.